Internet, una herramienta que conocemos bastante. Podemos decir que estamos en constante contacto con ella, donde tenemos tantos recuerdos y alegrías, donde todos tienen acceso a ella, desde el nene chiquito hasta los más abuelos. Estamos siempre conectados, pero la mayoría de las veces no vemos lo que realmente causa en nosotros el estar en total contacto con otras personas. Nos acostumbramos a ver y mostrar todo en redes sociales, desde estilos, formas, maneras de ser y vivir, que muchas veces llevan a cuestionarnos cómo somos nosotros mismos. Pero, verdaderamente, si yo ahora les pregunto, ¿alguna vez quisieron o desearon algo que vieron en redes sociales? Creo que todos me responderían que sí. Y es normal, solemos desear aquello que nos falta, buscarle siempre la quinta pata al gato. Muchos estudios sociales demuestran que gran cantidad de adolescentes no se aceptan físicamente por comentarios de otros o por no seguir ese típico estereotipo que nos están reflejando constantemente las pantallas, las publicidades, las revistas, pero más que nada, la sociedad. Es increíble cómo un me gusta en alguna publicación puede cambiar nuestra propia percepción. Hasta nosotros mismos. O sea, que cuanto más likes tengo, más lindo soy. Esas son puras mentiras. Todos somos completamente únicos y diferentes. ¿Y saben quién nos hace únicos? Nuestras diferencias. Exactamente eso. ¿Qué sería este mundo si todos fuéramos clones unos de otros? Es decir, tendríamos los mismos cuerpos, las mismas actitudes y los mismos pensamientos y harían, por ende, en realidad, una sociedad vacía con falta de magia y creatividad. Es por esto que no tenemos que disfrazarnos de algo que no somos realmente. Deberíamos tomarnos el tiempo de preguntarnos ¿Quiénes somos? Sinceramente, es una pregunta que ni yo de 15 años con muchos complejos podría responderla. Considero que algo que deberíamos hacer todos es aceptar ese gran desafío de buscar esa respuesta. Y les aseguro que no hay nada más lindo que demostrarse cómo verdaderamente somos y cómo verdaderamente queremos ser. Eso es lo más hermoso y placentero del mundo. Aceptarse no es un trabajo fácil, pero es algo por lo que tenemos que pasar. Porque como dijo un amigo una vez, nadie puede brillar en una estrella ajena. Muchas gracias.